Hola soy Arthur Morgan estoy en un campamento en las montañas con Dutch, Mary Beth, Tilly, Charles, Sadie, Leon, es increíble que todo esto haya pasado por algo que se consideraba un mito pero que lastimosamente resultó ser realidad les contaré lo que sucedió. Acabamos de rescatar a Sean y de celebrar una fiesta por su rescate todos estábamos contentos por su regreso luego de celebrar la fiesta yo me fui cabalgando a valentine a comprar provisiones para la banda al llegar me dirigí a la tienda pero antes de entrar escuche una conversación entre dos personas hablaban sobre un vaquero misterioso que aparecía por los bosques para asesinar y torturar a los que se atrevieran a transitar y acampar en esos lugares e incluso iba a los pueblos a hacer masacres yo no puse atención a lo que dijeron ya que creía que se trataba de una simple historia de las muchas que hay en el oeste así que entré a la tienda compré las provisiones y me fui al campamento mientras me dirigía al campamento me encontré con el ciego Cassidy el pedía que le diera un dólar como en anteriores veces solo que esta vez decía que lo que iba a pasar era catastrófico y tenía que tener cuidado me decía que la leyenda se haría realidad el vaquero maldito comenzaría una masacre en toda la zona y nadie podrá detenerlo yo al escuchar eso simplemente le dije que lo tendría en cuenta y tendría cuidado para posteriormente seguir mi camino antes de irme el ciego Cassidy me dijo espero que pueda salvarse señor yo obviamente no le creía nada de lo que decía y esto mucho menos al llegar al campamento entregue las provisiones y solo como anécdota le conté a dutch sobre lo que había escuchado en el pueblo y del viejo Cassidy él me dijo que también había escuchado las historias sobre ese vaquero maldito pero que nunca logró verlo o toparse con él por lo que consideraba que solo era una historia inventada por algún loco que quería asustar a la gente y agregó que no tenían de qué preocuparse yo estaba de acuerdo con lo que me dijo dutch así que luego de hablar me puse a ayudar en las tareas del campamento ya era de noche así que todos nos fuimos a dormir menos los que vigilaban yo estaba a punto de dormir cuando escucho un grito yo me levanto de mi cama y voy a ver qué ha sucedido agarrando mis revólveres todos también se habían despertado por el grito cuando fuimos a ver quién era y no lo podíamos creer era javier que estaba vigilando muerto le habían atravesado el estómago y la cabeza con un cuchillo dutch exaltado preguntó quién pudo haber hecho esto cuando se escucha otro grito cuando fuimos a ver quién era vimos que era mol y estaba con varias apuñaladas en su cuerpo dutch se puso un poco triste por eso debido a que aún la amaba yo sabía que el asesino estaba en el campamento así que fuimos a investigar en cada rincón del campamento para encontrar al asesino sin embargo no encontramos a nadie pero notamos que abigail y jack no estaban yo temía que el asesino se los había llevado john por primera vez se sintió preocupado por abigail y jack en ese momento apareció una línea de fuego y una silueta atrás de ella al acercarse notamos que ese sujeto tenía a abigail y jack en cada mano arrastrándolos y también notamos la apariencia de ese sujeto tenía los ojos oscuros su piel era gris tenía un paliacate y un sombrero en mala condición al verlo supe que se trataba del vaquero maldito que se contaba john le preguntaba que quería y que dejara a abigail y a jack pero el vaquero sólo respondió ha llegado el tiempo de sembrar el infierno en la tierra todos sufrirán y luego de decir eso arrojó a abigail hacia la línea de fuego quemándola viva abigail gritaba del dolor jack empezó a llorar por su mamá todos gritamos y intentamos ayudar a abigail pero ya estaba muerta entonces el vaquero de dispuso a también arrojar a jack a la línea de fuego john desesperado le disparó al vaquero pero a éste no le afectaban los disparos a lo que él dijo no te preocupes jade que el niño vaya con su madre y tú también pronto te reunirás con ellos pero en eso